Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro señalaron que fueron golpeados por policías de San Miguel de Allende. Maneli Cruz Blanco, Ramsés Cruz Blanco y Alitzel Hernández Blanco estaban de visita en esta ciudad por motivo de las fiestas patrias. El pasado 15 de septiembre en el hotel Life Aqua Urban Resort y fue en la madrugada del 16 cuando fueron agredidos. De este lugar los jóvenes fueron sacados a la fuerza por elementos policíacos, fueron detenidos y golpeados. Uno de ellos fue entregado al cuerpo policial. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Al margen de los apoyos y estudios que realiza el gobierno municipal, la Unión de Ladrilleros 15 de mayo en la comunidad de El Valledito se han dispuesto a buscar opciones para renovarse y contribuir a la disminución de contaminantes que esta actividad genera. Aunque el programa municipal contempla esquemas de apoyo para la reconversión del sector, los ladrilleros como Alfredo Aguiñaga no se detienen a buscar sus propios métodos para eficientar su línea productiva. Con décadas dedicadas a la producción de ladrillo artesanal, Alfredo muestra su horno llamado Prometeo, que de entrada ya reduce aproximadamente un 16% los contaminantes. El 25% de los municipios mantienen salarios bajos para sus policías municipales, incluso por debajo de los 8 mil pesos mensuales, como es el caso de Pueblo Nuevo. Así lo denunció el diputado local del PAN, Rolando Alcantarrojas. El también presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Local apuntó que el sueldo ideal sugerido por parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública para los elementos policiales es de 14 mil 250 pesos. Sin embargo, solo las fuerzas de seguridad pública del Estado y algunas localidades lo superan. Recordó que la homologación de los sueldos para los elementos preventivos es uno de los 46 compromisos que se establecieron por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, con los cuales los municipios tendrán derecho a recibir presupuesto para seguridad. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.